Algo se me fue contigo, madre, algo siento que me falta, madre. Las raíces de mi vida, madre, en tu vientre se quedaron, madre. Que la tierra te doy una, madre, algo se me fue contigo, madre. Algo se me fue contigo, madre, algo se me fue contigo, madre. Las raíces de mi vida y de mis sueños, madre, algo siento que me falta, madre. Enlazada de tu alma, madre, es eterna, madrugada, madre. Enlazada de tu alma, madre, algo se me fue contigo, madre. Algo se me fue contigo, madre, algo se me fue contigo, madre. La raíces de mi vida y de mis sueños, madre. Madrugada, madre.